Bien, vamos a la siguiente herramienta. Si nosotros requerimos tener un objeto, déjame esto, por ejemplo, un rectángulo, y tenemos una estrella, nosotros necesitamos que se haga una transformación de un rectángulo hasta una estrella. Entonces lo podemos hacer con la siguiente herramienta, que es la de mezcla. En mezcla le vamos a decir que de este elemento se convierta en una estrella. Y aquí lo tenemos. Donde un cuadro se va comenzando a deformar hasta llegar a una estrella. En el mismo también vamos a tener la transición de color, desde un amarillo hasta un magenta. Por igual, si nosotros queremos, podemos desvincular. Separar el grupo de siluetas. Recuérdese que aquí tenemos un grupo. Y aquí, por ejemplo. Aquí está. ¿Estás, Alanita? Nótese que estamos modificando nuestro rectángulo hasta llegar a la estrella. Igual, por colores podemos cambiar ya el color aquí, porque ya son objetos independientes. Eso es lo que podemos hacer en una transición de un objeto hacia otro. Vamos a tomar otra página más. Y en esta vamos a seguir con la siguiente. Esta es la de la mezcla, que podemos hacerlo de uno a otro. Podemos cambiar de un objeto. Comenzamos de un cuadro en la estrella. Podemos comenzar con la estrella y terminamos en el cuadro. Me faltó explicar esto. Vamos a poner aquí la estrella. Y aquí el cuadro. Aquí comenzamos. Y los que se vistieron arriba fueron las estrellas y fueron cubriendo hasta hacer lo que es el cuadro. Vamos entonces ahora. Acerca de la estrella se convierta el cuadro. Estamos viendo que el cuadro queda y va comenzando a cubrir hasta llegar a la estrella. Aquí fue el cuadro que se fue cubriendo hasta llegar a la estrella. Si notas cómo van cambiando, quedan arriba unas capas o quedan arriba las otras. Bien. Vamos a la siguiente página. Aquí lo que vamos a hacer es hacer cualquier objeto. Háblese de un rectángulo. Vamos a ponerle color. Y aquí vamos a deformarlo. Para distorsionar un objeto, lo que vamos a hacer es utilizar cualquiera de las tres opciones que tenemos aquí. Vamos a repetir este mismo objeto tres veces. Los vamos a hacer un poco más pequeños. Los ponemos aquí. Vamos a comenzar con el primero. Vamos a distorsionarlo en una forma de flor. Vamos a jalarlo hacia un lado. Nos va a aparecer esto. Lo jalamos hacia el otro lado. Y hacemos una bonita flor. Y salió de un rectángulo. Vamos a utilizar la siguiente herramienta de distorsionar. Que es esta, la de cremallero. Podemos hacerlo hacia un lado. Vamos a hacerlo hacia el otro lado. Y no va a ser más que eso. Y esta es una de las más útiles. Acuérdate que nosotros ocupamos... Ya está pasando un poco la moda de lo que son los florales. Pero vamos a ocuparla. Es la raneta regla. Podemos agarrarla de en medio. Y vamos a ir comenzando a darle vuelta. O la podemos agarrarla de un lado. Como tú quieras. Vamos a agarrarla aquí. Y vamos a comenzar a darle vueltas. Y normalmente son para lo que son las formas florales. Puedes poner bolitas aquí y demás para ir haciendo esta forma. Entonces podemos tener una forma de una deformación. Que van a ser de diferentes formas. Si tú lo quieres en flor, lo quieres en cremallero, lo quieres en tipo torbellino. Puedes hacerlo, como habíamos dicho. Puedes trabajar cualquier forma que tú quieras. Vamos a darle. Ahora vamos a trabajar de arriba, de en medio. Vamos a darle color para que podamos ver. Vamos a darle de aquí. Nótese que la forma de cambio es diferente. ¿Sí lo notas? Sí. Y aquí de acuerdo, las vueltas que tú le quieras dar, va a ir cambiando la forma. Si notas que aquí tiene dos picos y aquí tiene un solo pico. Ya dependiendo de donde tú lo vayas a tomar, es como la deformación se va a dar. ¿Bien? Esa es la herramienta para distorsionar. Nos falta la última y una de las que también se ocupan mucho. Esta, si tú por ejemplo tienes un cuadro, vamos a poner, con doble clic en el rectángulo, tú vas a hacer un rectángulo sobre tu mesa de trabajo. Vamos a poner un color amarillo. Y tú vas a poner un cuadro. Este cuadro por aquí. Le vamos a poner un color negro. Se nota que el negro cubre completamente lo que es el fondo amarillo. Si nosotros queremos una transparencia, nosotros lo que vamos a hacer, ya seleccionando el objeto, vamos a ponerle entonces la herramienta de transparencia. Y nos va a preguntar si ahorita no tiene ninguna. Se la vamos a poner lineal. Y lo que está haciendo es que va a ser transparente una parte hasta llegar a que quede sólido del otro. Podemos nosotros hacer un poquito más. Y ya pierde, el objeto ya aquí llega a ser transparente y ya se confunde con el fondo. Podemos hacer que se acerque más acá. O más así. Que quede menos sólido o más sólido. Queremos que sea uniforme, que sea pareja en todas partes. Entonces, estamos teniendo una transparencia al 50%. Lo podemos hacer más claro o más oscuro. Con esto se hacen las marcas de agua. Que muchas veces en algunas partes se ocupan mucho. Que tenemos un fondo de marca de agua. Y, por ejemplo, nosotros para hacer un trazo, muchas veces lo ocupamos para hacer un poco transparente nuestro fondo. Y de esa manera comenzará a trazar. Háblese de que vamos a regresarnos otra vez aquí. Vamos a buscar cualquiera. Vamos a poner, por ejemplo, una remisión. Imágenes. Me voy un poco rápido por efectos de tiempo de película. Vamos a buscar cualquier color. Vamos a regresar dibujo en línea. Aquí está. Vamos a pensar que esta sea la que nos llevemos. Cualquier tamaño ni importadita. La vamos a copiar. La vamos a llevar aquí. Vamos a hacer una hoja extra. Y pensamos que vamos a trazar esta hoja. Como nosotros tenemos aquí líneas negras y nuestros trazos normalmente son negros. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta hoja la hagamos un poco transparente. Y la vamos a bloquear al final. Y la vamos a bloquear al final. Y la vamos a bloquear al final. Entonces, vamos a darle transparencia uniforme y se aclara. De esta manera, cuando nosotros comenzamos a tirar líneas, por ejemplo, con la ramita de Beyser, aunque sea negro, el de abajo ya es gris. Entonces, si queremos esto hacerle un poco más claro, lo vamos a hacer un poco más claro. Y ya se nota que tenemos una línea ahí que nosotros estamos trabajando. De esa manera, nosotros ya tenemos forma de trabajar y de distinguir nuestra línea. Obvio que esta en este caso la vamos a tener bloqueada. Entonces, nos sirve mucho para ese tipo de cosas. Al igual, si nosotros vamos a hacer un degradado, podemos trabajar en el mismo objeto un degradado y una transparencia porque queremos hacer efecto, en el mismo objeto queremos hacerle dos efectos y no podemos. El degradado solamente es uno por objeto. Entonces, podemos agregar uno más utilizando nosotros la transparencia. ¿Qué significa esto? Son casos especiales que sí se llegan a ocupar. Nosotros tenemos un cuadro. Vamos a deformarlo para hacerlo... Vamos a deformarlo menos... Ahí está. Vamos a voltearlo a 90 grados... Perdón, a menos 90. Aquí está. Resulta que a esto le queremos hacer un degradado de color. Por lo tanto, le vamos a trabajar aquí, ya no con esto. Vamos a irnos a la ramita de relleno y le vamos a hacer un degradado. Un degradado que comience con azul y termine con blanco. ¿Ok? Pero eso lo vamos a poner en forma vertical, entonces lo vamos a poner aquí, igual menos 90. Se nota que el azul lo tenemos arriba y el blanco abajo. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, al tener esto, nosotros requerimos un segundo efecto, que sea de un lado hacia otro. ¿Qué vamos a hacer? Ya no podemos aplicarle otro degradado al mismo objeto. Entonces, lo que vamos a hacer es duplicar este mismo, le vamos a poner el signo de más. Ya tenemos dos objetos en el mismo lugar. A diferencia de este objeto, le vamos a poner en color amarillo. Y lo vamos a poner por detrás. Ahorita hablamos de cómo son los órdenes de las capas. Ya tenemos el objeto abajo, atrás del azul. Como este es un blanco, no nos permite ver lo que tenemos atrás. Pero vamos a aplicar el segundo efecto, que va a ser la transparencia. La transparencia nosotros la vamos a hacer que la queremos un informe. Y aquí la vamos a trabajar. Tenemos una combinación de un degradado con una transparencia. Nos está permitiendo ver un poco en nuestro fondo amarillo. Esta es una forma de hacerle un efecto más al mismo objeto. En algunos casos sí se llega a ocupar. Entonces, ahí tenemos el amarillo. Y nótese que aquí está la transparencia. ¿Bien? Sí.